1, 2, mix de dos canciones, espero que no se me trae el cerebro 1, 2, 3, pa Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar Una rubia y un chino buscan asilo en un falcón 73 No conocen más que la soledad pero quieren salir a ver El cansado de tanta guerra decide vender sus piernas Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer Son cajones que se cierran para que nadie los vea son palabras que no pude decir Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mi Flota en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó Abro el piso de nubes y me asomo cada tanto a criarte desde donde estoy Y veo Y vuelo Miles y miles de bandas de rock que buscan ganar dinero Solo algunos persiguen la claridad a otros todos les chupan huevo La rubia le dice al chino dame el vino que está frappé A la noche pasamos con mi destino y yo quiero mirarte Es que de ahora en más viviré viajando Lejos de todo lo que me hace mal Después está lo que estoy buscando Oh 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 Gracias por ver el video